Recuerda por favor siempre que salgas de casa usar tu cubrebocas o tapabocas Y recuerda la manera correcta de quitártelo y ponerte Recuerda que no se usa así porque los bichos entran Tampoco se usa así porque contagias Ni así porque contagias Se usa de manera correcta así Por todos, úsalo bien Consejo de la comunicación, voz de las empresas